¿Cómo hago para explicarle, doctor, si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo hago para explicarles que quizás no vuelva este viaje? Este viaje que tiene mi loco y bohemia oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlo No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós